Bueno, no me contestan, soy el periodista David Quintana del Boletín Ecológico, mi cédula 001-1411-74-0061J, para que ustedes ya conozcan, ven ustedes al periodista Frank Cortés, el policía se le pone en medio... ¿No puedo salir? ¿Cuál es el delito que cometió? ¿Cuál es la orden judicial que ustedes tienen para no permitir salirme de la casa? Vean, ahí está. Respóndanme con argumento, por favor, oficial. Vean ustedes, estamos en vivo y directo viendo para toda Nicaragua y el mundo en este momento. Vean ustedes la pistola que el oficial está llevando. Mientras no deja de firmar el otro policía, estas son las imágenes. Tengo casa por cárcel. Díganme, ¿cuál es el problema? Ya les dije ayer, yo no soy Carlos Trujillo, yo no soy quien pide las sanciones. No represento al gobierno norteamericano. ¿Por qué se tapan? ¿Por qué se cubren la cara? En el rostro, así como lo estoy dando yo, miren. Aquí está, a ver, mi rostro. Sin faltarle el respeto, sin ofendernos, sin humillarlos. ¿Cuál es el problema? Que no puedo salir de la casa. Frank, ¿has cometido algún delito por el cual los oficiales estén acá? Ninguno, hermano. Ninguno. A diferencia de los ochentas y los setenta y nueve con Somoza, que la guardia era criminal, ¿qué pensar de esta policía de ahora? Bueno. Claro.